Hey, muy buenas a todos gente del YouTube, aquí estamos con un nuevo video de Resident Evil 4 Y escucho unos gemidos de mierda, mira, escuchen Debe ser esta Ashley Eh, pagarán por tu muerte, lo prometo Bueno, anteriormente desde aquí, de esta puerta Apareció Eh, Luis Será, que está ahí, muerto Y detrás de él lo consiguió, y lo alcanzó Sadler Y le atravesó una asquerosidad de mierda Por completo en su abdomen Bueno, ni siquiera fue en su abdomen, fue un poquito más arriba Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, y murió En fin, vamos a continuar con nuestro camino Y voy... Hola Mira, ahí está arrastrada esta, ¿ves? Sí, son cosas tan obvias Bueno, supongo que tengo que disparar esas cositas Igual de todos modos podría ejecutarla Pero yo soy una buena persona Y no lo voy a hacer Por ende voy a dispararle a esto Uff Uff Ahí da, un poquito más abajo Dale Y una más Y listo Bueno, esta tipa no creo que haga nada Concha Ahí está el otro Uff, uff, uff ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Ay! Ahí está La puta madre No mueres Por fin Bueno Ahí haré más ¿Dónde estás? Dale, dale, dale Sálvate Bueno Ese tipo tiene la llave Mire como la tiene colgadita Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde se llevan? ¡Por la reputa madre! ¡Ay! ¡Qué asco! Da re concha tu madre Dale, dale Voy a seguir de nuevo Yo No me voy Ay, mira No ¿Qué checkpoint de mierda? No, yo me lo saltaré al tiro Bueno Como esta Depende tanto Pero tanto de mí Voy Hacer este procedimiento Lo más Rápido posible Y Le damos Ah, ese Listo Me salto eso Y vamos a recargar Y matar rápidamente A estos Malditos malhechores Uff Falta uno más Creo que eran tres Ahí está Ahí está Ay, pero la concho Ay, la concho Le hice Ay Moríte Listo Dale, dale Avanza hasta esa puerta Por favor Rápidamente No es Que te tuve que disparar Ya que Tú Casi Es Casi te mueres Mejor dicho Abre la puerta Por favor Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Estoy muy concentrado ¿Dónde está? Ahí está Mira aquí Hola, hola No quedaría más Ahí Ahí quedó No Moríte, please Pobre tipa Que tiene que ver A estos tipos Disparados Están de cerca Por favor Hazlo rápido Y vení para acá Ah bueno, ya Listo Llegamos a la peor Parte del juego A la peor Pero peor Parte del juego Bueno Ay, de verdad Esta es la peor Parte del juego Porque esta es Ay, no No voy a decir Nada más Voy a omitir Comentarios Por favor Que esta es la peor Parte del juego Simplemente lo diré Una Y otra Y otra vez No pienso guardar La partida Hola ¿Qué le voy a hacer aquí? ¿Qué le voy a hacer aquí? A ver Tirale esto Tirale esto Ay, pero que tonta ¿Se muere o no? Bueno Tengo mucho miedo Ay, 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 ay Tengo mucho miedo Porque aquí Estás bastante limitado Y como esta tipa No sabe ni tirar una patada O algo Simplemente tengo que defenderme Con cosas que tengo En mi alrededor Como tirarle estas lámparas O candelabrios De mierda Ay ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿O necesitas otro más? Necesita otro más Bueno Dale, parate Parate, parate, parate Por favor Rápido Listo Te la tiro Muchas gracias ¿Qué más tenemos por acá? Ay, no tenemos oro 2500 Aquí no hay nada Reptar No Debe apretar la X Bastante rápido Listo Y me falta el otro Gracias Listo ¿Qué nos prepara el camino? Bueno Tengo que pasar ahí Y de aquí Hielva roja Acá Primero Quiero ver ¿Qué hay allá? Si hay algo Espinela Muchas gracias Son cosas Valiosas Mira Una espinela De otro tipo Diario del mayordomo Sabiendo que don Ramón Salazar No tiene familia Lord Sadler Debe haberse aprovechado De su profunda fe En los iluminados Para inducirlo A retirar El sello Con el que su antecesor Había logrado Confinar a las plagas El señor Salazar Nunca habría Hecho Algo semejante A menos que estuviese Siendo Hábilmente manipulado Tendría que haberme percatado Antes de los retorcidos Planes de Sadler En parte Soy responsable De lo ocurrido No tengo idea De lo que puede estar Planeando Lord Pero está claro Que está utilizando Al señor Salazar Lamentablemente Ahora ya es tarde El señor Salazar Ha introducido La plaga en su cuerpo No hay vuelta atrás Una vez la plaga Alcanza su estado adulto En el huésped El parásito no muere A menos que el portador Fallezca No hay cura Quizás el señor Salazar Siempre fue consciente Del plan de Lord Pero es difícil Te decir Sea como fuere Ya no puedo hacer nada Para remediarlo He servido a la familia Salazar Durante generaciones Y estoy dispuesto A continuar mi servicio Hasta el final Bueno Este texto Es muy triste Pobre tipo Que Sirve a una familia A un tipo Perdido En En sus hechos ¿Qué? Un momento Tiene un orificio Redondo en el centro Bueno Tendremos que buscarlo Supongo que Debe ser esa estrella De mierda No Ah bueno Llegamos a la parte aterradora De la De este nivel Un botón Ah sí Un botón Pulsar Sí Esta es la parte aterradora En donde quizás Me va a aparecer Algo tenebroso Preparé Botón Cracks Se abre una y se cierra la otra Y ahora Le doy para ella O debo apretar este Ahora apreto Ese Ah Buena Y ahora ¿Cómo pasó? Bueno Supongo que tengo que apretar De nuevo esto Mira que inteligencia Me da lo mismo esa Constante Tenía abierta Esta Y la otra Quedó bastante Pero bastante Feliz Ah bueno Ya me pusieron Esa música de mierda Esa música de mierda Que me hace Me hace Sentir bastante nervioso La puta madre Espero que no me salga Ningún malhechor Ay Mira una estatua de mierda Mira que música Horrible Y espantosa Ah Ah we ¿Y acá qué hay? A ver si Está cerrada Pero esta puerta No tiene cerradura ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay ahí al medio? Parece que las piernas Las Ay Parece que las piezas Forman una especie De símbolo Pero no estoy seguro Segura Debería decir ahí Reordenar las piezas Ya Bueno Aquí yo creo que Estaré un buen rato Ordenando estas cochinadas Porque yo Para estos puzles Soy Una verdadera Pasofia Lo único que sé Es que ese Debe estar ahí abajo Y ese Al otro lado Voy a bajar De inmediato Vamos a ver Si lo puedo hacer Rápido Porque si me demoro Mucho Voy a pausar El video Ya que la gente Va a pensar de mí Que soy Un manco de mierda Bueno Qué fácil fue esto Mira qué inteligencia Men Tengo un talento Para esto Y aquí está La pieza faltante Ahí se abrió la puerta Pero mira Qué facilidad Yo la última vez Que hice eso Yo creo que estuve Más de media hora Incluso traté De buscar un tutorial Por internet Pero aún así No encontré nada Porque No hay una manera Específica De poder Combinar estas Cositas Entonces Estuve un buen rato Pero ahora Lo hice en 30 segundos Porque yo soy maravilloso Men Soy una persona Bastante Pero bastante maravillosa Ah Ese es el tesoro ¿No? Creo que Entonces ¿Qué tengo que buscar ahí? Ah Ahí hay algo Bueno Ya Esta parte de mierda Ya Aquí Empieza Lo peor Men Yo de verdad Acá Esta parte Me causó Un terror terrible Bueno Ah Buena 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 Esta es la última parte Concha tu madre Concha tu madre Bueno Ay mierda 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 Esa 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 Me empezaba A seguir Yo voy a Salir Rápidamente Porque no estoy Ni ahí Con asustarme Concha tu madre No estoy No estoy ni ahí Pero ni ahí Con asustarme Y Prefiero pasar esto rápido Bueno Ahí hay otro Concha tu madre Al menos esta tipa Tiene reflejos Ay Dios mío Dios mío No me asusto tanto Como la vez pasada Quizás estoy más grande Este juego Cabe ir a calcarlo Y que lo juge Concha Lo juge cuando tenía Aproximadamente Unos 8 años 10 Más o menos Vuelto 2005 Y ahora Ya pasaron Esos tiempos Y estoy más viejo Entre comillas No me dio Tanto miedo Como la vez pasada Bueno Aquí está La cosita Esa Y ya puedo Girar esta cosa ¿Girar? Si Eso Espectacular Espectacular Muy bien hecho Ashley Yo te estaba Subestimando Antiguamente Te estaba Tratando de estúpida De tonta Pero veo que Sirve para algo Así que Igual tienes méritos Para esto Y yo De verdad Si te tuvieras presente Yo te regalaría No sé Un shock Man Un super 8 Algo relacionado Con algún caramelo Pero De verdad Te felicito Hiciste un buen trabajo No te mataron Ni una vez Leon nomás murió En este nivel Bueno No En realidad Temas de ti Pero Leon Fue el manco De mierda Que te apunto Y listo Leon Ashley ¿Te haces? ¿Te haces bien? Estoy desculpada Si fuera Oh No te preocupes De nada Vamos Vamos a moverme Vamos a moverme Vamos a moverme ¿Te haces bien? ¿Te haces bien? ¿Te haces bien ahí? Con 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 insultarla Está bien Está bien Yo la respeto Pero que ella también me respeta a mí ¿No creen? En fin Yo voy a dejar este video hasta aquí amigos Así que Nos vemos en otra ocasión Así que Chau 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 ¡Suscríbete al canal!